Momento para celebrar, para regalar nuevas alegrías, para reencontrarnos en familia. En Momentos en la Mega, el Juli Davidson, el Juli Davidson, el Juli Davidson, el Juli Davidson, en Momentos en la Mega. Querido Santa, me haría muy feliz que en esta Navidad hiciera los sueños de mi familia realidad. Sueños de Navidad Megamol, la magia hecha realidad. Del primero de noviembre al treinta y uno de enero participa por cincuenta millones de pesos para casa, carro o sueldazo. Además del quince de noviembre al quince de diciembre podrás ganarte una megaprima de quince millones de pesos para que hagas tus compras de Navidad en Megamol. Regista tus facturas superiores a ciento cincuenta mil pesos de tus marcas favoritas o trescientos mil pesos en Jumbo. Diviértete en familia en el Castillo de Nieve. Megamol, quince años juntos. ¿Sabías que por salud abre su nueva escuela de belleza? ¡Sí! Aumenta tus ingresos estudiando con los mejores. Conviértete en empresario y experto en técnico en cosmetología y estética integral, peluquería, maquillador artístico y decorativo. Manicurista, pedicurista. Fácil financiación. Matrículate ya. PBX seis cincuenta y siete veintitrés veintitrés. ¡Suscríbete por salud! ¡Ay no! Otro día sin plan. ¡Nada de eso! Ven a la plazoleta de comidas Terraza 360, el lugar que te cambia el panorama. Tenemos un plan para cada día, experiencias sorprendentes y la zona de juegos para niños. Ven y disfruta en familia con total seguridad. Recibe parqueadero gratis por tus compras. Terraza 360, sexto piso, Centro Comercial La Florida. ¡Déjate llevar! Las ofertas y promociones más importantes. Todo lo que tú necesitas conocer está aquí. Catálogo Comercial Recuerde, le financiamos su SOAT, Grupo Manejar. Seis treinta y seis treinta y seis treinta y seis, con mis hijos Jarris. Jarris, auténtico bróster. Recuerde, le financiamos su SOAT, Grupo Manejar. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. Hola, soy Henry el Bocha Jiménez y viviré junto a ustedes la fiesta más importante del fútbol porque desde ya la Copa del Mundo se juega en Catar, pero se vive en Colombia con RCN Radio y nuestras plataformas digitales. ¡Hambres! Navidad es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que de siempre es amor. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. Cuando tomas agua cristal, tienes el poder del agua de vida. Por eso puedes transformar cualquier situación. Lleva contigo cristal en botella personal de un litro, trescientos o seiscientos mililitros y vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. RCN Radio, te invitan a escuchar la saga, cuatrocientos años de historias, en el podcast Vive Santander. Patrocinan, Constructora Valderrama, siempre cumpliendo, óptica selecta, ver bien, te luce bien y Central Motor Ford. En tu éxito encuentras el plan perfecto para compartir con tus amigos a un precio insuperable. Disfruta Perro Caliente, Mad Gaseosa, Postobón por solo cinco mil pesos. Visita ya tu almacén favorito y disfruta tu combo con Postobón. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. La Selección Colombia Femenina tiene una marca que siempre ha entregado todo por ellas. Quien lo entrega todo por nosotras hará siempre parte de nuestra grandeza. Cuando toda Colombia confía en ellas, ellas confían en nosotros. Servientrega, logística oficial de nuestra Selección Femenina. En tu radio sintonizas a El Juli Davidson, El Juli Davidson, El Juli Davidson, El Juli Davidson, al aire en La Mega. La Mega Bucaramanga, ciento dos punto cinco FM, te pega al cielo. Veinticuatro horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Consigue una casa a buen precio sin ahogarte. Cien Cuadras lo hace fácil. En la sección Ofertas, encuentras inmuebles al mejor precio y remates. Además, te ayudamos con el crédito y todos los trámites. ¿Qué esperas? Cien Cuadras cuadra todo. Ingresa a www.ciencuadras.com Apetitoso, exquisito, delicioso, nutritivo, doradito, crocante, sabroso, jugoso, fresco, rico. Así es el pollo, cien por ciento colombiano, cien por ciento irresistible. Fenavi Fonab. Cinco PM Sustancioso, humeante, suculento, apetitoso, exquisito, delicioso, nutritivo, doradito, crocante, fragante, carnoso, práctico, sabroso, jugoso, tierno, fresco, ligero, rico. Mmm, pollo cien por ciento colombiano, cien por ciento irresistible. Pollo colombiano fresco y con sabor. Fenavi Fonab. Aquí está de vuelta el megáfono.